Música 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 Este es nuestro talento de computación Se encuentra ubicado en la telestrubinaria Turimón Soria Lozada Con clave 21DT UV0023T Que se localiza en la comunidad De Tlaquetepec de José Manso San Salvador, El Verde, Puebla Este es a... Mi nombre es Teresa Medel Muñoz Atiendo el grupo de primer año Grupo B De la escuela telesecundaria Filidursoria Lozada Música Música La tecnología de la educación Nos sirve Ya que los alumnos Tienen la mayor facilidad O mayor actitud O más Este... Conocimientos A la hora de encontrar De llegar a internet A la hora Que ya con los alumnos Son audiovisuales Son programas visuales Entonces con las imágenes Y los sonidos Los alumnos obtienen Más reforzamiento De sus conocimientos Música Mi nombre es María de los Ángeles Minero Alonso Trabajo en esta escuela Atendiendo el grupo De tercer año La tecnología me ha ayudado En el trabajo docente Porque me permite Proporcionar a los alumnos Conocimientos más amplios Además de que les permite Interactuar En cada una de las sesiones Y les facilita Que se vayan familiarizando Para que en el futuro Se van a enfrentar Con mucho más tecnología Música Mi nombre es Yolanda Tempato Méndez Y yo soy profesora De tercer grado Atiendo el... Y bueno pues El uso de la tecnología Es una de las grandes herramientas De las cuales Este... Los alumnos Desarrollan Sus habilidades Y las competencias Además con esto Los alumnos Han este... Poco a poco Yo he observado en ellos Que han... Cada día Han despertado el interés Explorar más A fuerza de esta herramienta Y bueno A mí en lo personal Me ha servido En mi práctica docente De grandes beneficios Ya que este... Con ello he propuesto Algunas exposiciones Se han realizado Demostraciones de lo aprendido Música 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 Música